¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, bien. Ya estamos en Confiables. 9 horas con 1 minuto. Amigos televidentes, muchas gracias por estar compartiendo con Los Confiables. Así es. Segundo programa del 2018. Segundo programa del año. Y toda la gente se ha hecho también presente con sus observaciones y también comentarios ya en arroba Los Confiables. ¿Por qué? Porque esto acaba de ocurrir hace pocos minutos. Ahí está casi una hora en el Parque Industrial y Maconce, en la Vía Gable. Aparentemente una persona cae involuntariamente. En una alcantarilla sin rejilla. Oiga, yo no sé si lo empujaron, si lo metieron. Está ahí adentro. Lo cierto es que en una posición como esta... Ahí están las imágenes, como se quedó atrapado. Gabriela, me llama la atención la postura que está. Sí. No se sabe cómo cayó. ¿De cabeza o pisó al vacío y se hundió? Pisó y se tropezó con el otro filo que está en medio. Porque esta de aquí es una alcantarilla de esas largas paraguas lluvias. En la... Que no tiene, miren, las rejillas. No tiene las rejillas. Ese sector tiene colectores grandes de aguas servidas y de aguas lluvias, Steven. Es un sector que le han arreglado la vía, acuerda, es una vía de primer orden también. Y ahí hay mucho tránsito pesado. Entonces es una vía bastante bien estructurada. Y la pregunta es, yo no entiendo cómo cayó. A mí no me... La forma, porque miren la posición. A veces dicen cómo es cubito dorsal, cubito ventral. Dicen que, bueno, ahí lo que tiene está... Yo voy cayó de cabeza. Está como en U, hacia arriba, como en una U. En los pies arriba y hace una U. Como que adoptó la forma del hueco. Y adoptó la forma del hueco. ¿Sabes? ¿Cómo le quedan las piernas así? Adivina, ¿cómo puede ser Gustavo? ¿Cómo? Obviamente pisa el vacío, se pega en la parte de adelante, porque adelante hay otro muro. Y ahí como que se va para atrás, pues, y como que se va como... Como que el hueco lo absorbe. Exactamente. A mí también me da la impresión que es así la forma en que cae. Pero bueno, no hay imágenes o cámaras que registren el momento de la caída para confirmarlo. Aquí me está preguntando, y estaba sin zapatos, y le digo, yo no sé. No, ahí estaban las zapatillas, acá se le ve las zapatillas que le tienen a un lado. Hay zapatillas, no hay zapatillas. El calzado le falló, fue un resbalón. Bueno, pero... O piso al vacío. Aquí ya hay personas. Ahí están las zapatillas, mira, en el piso. Esas son las zapatillas, esos negros que se ve ahí abajo, precisamente, de los que dan. ¿Qué es lo que le están combiando ahí? ¿Qué es lo que le dan con el combo? Están sacando, porque es una alcantarilla dividida, es una alcantarilla larga. Es un colector que tiene una división de concreto también. Y eso es lo que están tumbando para poder darle espacio al hombre. Pero en ese pequeño espacio, ahí es donde él cayó. Sí, sí, sí. 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 Increíble. Es increíble. Para mí esto es increíble. Ahí las autoridades de socorro, bomberos de Guayaquil, se hicieron presentes inmediato para tratar de auxiliarlo y ayudar a sacarlo del lugar. Incluso se ve un tanque de oxígeno, me parece, que le proporcionan para... Habría que verificar con qué lesiones resultó, porque fácil raspones y quién sabe, si inclusive alguna fractura también por la posición, que es realmente súper incómoda, ¿no? Claro, tenemos también las imágenes, señor productor, del momento en que ya lo retiran, porque cuántos minutos aproximadamente tiene el rescate. Ya, bueno, eso lo vamos a estar viendo más adelante, ¿no? Ya fue recatado. Ya el momento en que rescatan a esta persona. Sí, 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 ya salió del lugar, ya fue retirado. Ahí estaba ya dividida. Yo creo que no estaba dividida ahí todavía. Mira, en la posición donde él cae... No, ahí está todavía, está con el combo rompiendo. Claro, claro. El espacio es muy reducido y ahí quería verla para poder abrir un poco para sacarlo. Yo no creo que haya podido romper toda la división de la alcantarilla, por lo menos para poder doblarle las piernas a la altura de las rodillas, bueno. Y poder ayudar. De la articulación. Seguramente en el momento en que ya se afloja un poco el cuerpo y sale hasta ahí. Oye, pero es que no sería nada raro que haya terminado con alguna fractura. No sería nada raro. Sí, sí, no sería nada raro por la forma como quedó atrapado. Y preocupa también, ¿cómo respirar? Si tienes doblado el mentón, o sea, pegado el mentón a tu tórax y así doblado, poder respirar. Es imposible, estás inmovilizado totalmente. Sí, es duro, ¿ah? Durísimo. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahora, la pregunta es, aquí decían, ¿no? Que esas son alcantarillas de tapas. Hasta donde yo sé, eso tienen una rejilla. Son rejillas, son cineros. Tienen una rejilla que se la llevan, ¿quiénes? Loja, ya sabemos. Ahí está. Los chamberos. Así es. Ya, vamos a dejarlo así. Los que sean hacheros o no hacheros, los que sean chamberos o no. Pero esos son chamberos que van y las venden para reciclaje. Y el alcalde en su momento dijo, cuando yo encuentre empresas que estén reciclando o fundiendo, ya hubo una suspensión, ¿verdad? Ya hubo una, por supuesto. Cuando encontraron una alcantarilla, una tapa de alcantarilla de la alcaldía del municipio de Guayaquil. Cerraron ese horno o el de esa fundidora. Bueno, preguntémonos, ¿qué tipo de sigla o qué tipo de sello especial le ponen a estas alcantarillas para identificar dónde están estos señores que se las están robando y dónde las están vendiendo? Porque a mí es lo que me llama la atención. Se llevan las estrellas de la cerca, los pedazos de la reja, los pasos peatonales. Mira, aquí me están enviando un mensaje y me dicen, en toda la avenida Miguel H. Alcibar también se han robado las tapas de las alcantarillas. En la Miguel H. Alcibar. Bueno, pues este persona... Obviamente esto no es en la Miguel H. Alcibar, no, esto es en el Centro Industrial Inmaconza, que es en la vía Adaule. Oye, gracias a Dios que tenemos a los bomberos, ¿ah? Ahí estoy viendo yo ese trabajo de hormiguitas, ¿qué hacen uno con ese combo? Con hormiguitas fuertes. Tienen paciencia, tienen el conocimiento, ¿no? Para actuar en este tipo de emergencias. Toda la logística de rescate. Ahora, ¿cómo no hacerle daño al ciudadano? Lo tiene que haber protegido. Pero en pocos minutos veremos cómo se hizo el rescate, en qué condiciones está. Y también preguntar a alguien que nos responda, ¿qué hacía por ahí? ¿Cómo cayó? ¿Cómo fue que se cayó? ¿Qué le pasó? Las grandes interrogantes. ¿Cómo camina? A ver, si tú me dices una alcantarilla de las que están en el centro de la vereda, me caí, no vi, venía distraído, pisé y me caí. Pero, ¿qué camina por el...? Así sucede en los accidentes. No, tú bajas, a veces tú... O cruzas la calle y... Tú vas a cruzar la calle y te vas. Por eso, Abraham, ten mucho cuidado, fíjate bien por dónde caminas. Sí, 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 cuidado, cuidado. No voy a hacer que te topes también con una alcantarilla sin rejilla. Bueno, ¿qué noticias nos tienes, Abraham, con este operativo? ¿Cuántos buses y avestustos han sido retenidos? ¿Cuántos más faltan por retener? ¿Qué nos tienes? ¿Qué novedades? ¿Qué novedades? A ver, tienen que salir voluntariamente. Eso ocurrirá en el transcurso de esta semana, Silvia. Son 52 vehículos que están con nombre y apellido, quiero decir, con placa y nombre de cooperativa. Voy a leer algunas de las empresas de transporte que están involucradas en el retiro de estos vehículos. Se trata de la cooperativa Carlos Alvear, cooperativa 24 de abril, Playa y Sen, cooperativa de transporte Transur 3, cooperativa Santiago de Guayaquil, cooperativa 10 de marzo, etc. Estamos hablando de líneas que están utilizadas. Ahí está, vamos a acercarnos. Ahí está la APU, justo de la que hablábamos, la línea 137, cooperativa Río Guayas. Esta es una de las 32 unidades que serán retiradas. A ver si puedo conversar con el conductor por ratito. Buenos días, caballero. ¿Este carro sale de circulación esta semana? Sí, ese carro sale. ¿Qué le ha dicho el dueño a usted? Ya está el otro carro en proyecto, ya viene, el carro nuevo. ¿Ya? ¿Usted se queda sin trabajo? Así nos quedamos un poco de choferes, sin trabajo. ¿Para que llegue el nuevo? Para que llegue el nuevo. Pero el público ya se quejaba, estos carros viejos, ¿no? Muy bien. Este es el vehículo que sale de circulación. Vamos a movernos hacia el otro lado. Sí, es evidente, por más que lo hayan pintado, estaba en condiciones que ya le tocaban ser cambiadas. Este vehículo se va. Vamos a hacerle simbólicamente ahí. Chao. Déjame acá un señor. Vente, vente. Señor, buenos días. Este carro sale de circulación esta semana. Ya es oficial. ¿Usted qué opina? Ya era hora. Ya era hora que salga. Tan viejo, pues. Muy bien, esa es la opinión de los ciudadanos, también de los conductores, frente a este cambio positivo que vive Guayaquil. Más de 50 buses que chao. Tanto que reclamaba Gustavo Navarro que esos buses viejos. Es una bromita, ¿no? Todos los ciudadanos ya le tenían puesto el ojo. Estos vehículos se les tomó el pulso. ¿Cuáles son los carros? Me voy a quedar con imágenes. ¿Cuáles son los vehículos? Pues bueno. Ve, mira, ve. Ustedes no hablaban de lo que le falta a Guayaquil, que se roban las partes de la ciudad. Ya está lista para que se la lleven. De la dirección. Mejor no dé la dirección porque ya después se la llevan. No amanece eso. No amanece. Eso no amanece. Qué terrible que todo. ¿También se han llevado parte de algún cerramiento o algo? Lo que es obra pública de los ciudadanos de la ciudad. No, eso también. Se han robado así. No creo que sea así originalmente, ¿no? No, no. No se las aflojan. Ya se las están. No van a llevárselas. Se las están a punto de llevar. Mañana no amanece. No se las han de llevar por lo que debe existir por ahí alguna cámara de ojos de águila o del nuevo. Las van aflojando. Las van aflojando. Después ya se arriman. ¿Qué opina usted de cómo se van llevando los pedazos de la ciudad? La gente arregla y otros daña. Demasiado, demasiado imposible estar bien en esta ciudad. Todo, todo destruye. Todo lo destruye. No se puede vivir. Oiga, este carro va a salir de circulación esta semana. ¿Qué le parece? Está bien. Está muy bien, sí. Está bien. Muy bien. Esto es en vivo. Gustavo, confiables. A ver, Abraham, no todos los carros van a salir de la cooperativa. Aquellos que hayan sido matriculados en el año 1998, cumpliendo su vida útil, ¿no es verdad? De 20 años. Por lo menos en la regulación que da la ANT para el transporte urbano, hasta ahí llegó. Esa es la vida útil. ¿Qué van a hacer con esos buses? Eso ya es una definición de los propietarios. Pero en Guayaquil, el transporte urbano tiene 20 años. Entonces, ¿por qué saben exactamente los números de las placas? Porque ven la matriculación. A ver, buses urbanos matriculados en el año 98, chao. ¿Cuántos son? 58. ¿Qué cooperativas? Hay que identificarlos. Primero, número, placa y unidad. Así es. Carros que ya no unen los requisitos, que son realmente incómodos para los pasajeros, no reúnen. No, pero es un modelo observativo. Y aparte de eso, inclusive constituyen un peligro para el medio ambiente, porque todavía es esos carros que llevan esa fumarola, que parecen esos barcos a vapor, no contaminando el aire. Le digo una cosa, hay carros que tienen 20 años y están mejor mantenidos que los más nuevos, pero a la larga es la regulación. Hay un juventusto, sí. Es la Agencia Nacional de Tránsito que dio esa disposición. Ya, Abraham nos tira algún otro dato adicional. ¿Qué pasa? Vamos, Abraham. Mira, aquí le ponen una película negra para que no se vea que el vidrio está quebrado. Y como no pueden circular con esto quebrado, inmediatamente te multan. Mira, le ponen esta película negra. Fíjate, ¿ves? No se alcanza a ver, está quebrado, está hecho pedazos. No se puede circular así. Y este vehículo es nuevo. Hay que poner de parte, porque está bien que se van los del año 1997 y el resto están nuevos. Hay que darle mantenimiento, Gustavo. Acá hay otro atrás. Mira, Miguel, acá. Vamos a terminar con imágenes acá. Este vehículo de la línea 41, compañía Transur 3 S.A. Como tú bien lo apuntabas, Gustavo, no es que todos los buses de esa empresa se van. No, una empresa de transporte tiene buses de distintos años. Se van aquellos que ya cumplieron los 20 años, es decir, 1997. Se les acabaron los 20 años. Esta semana se tienen que ir de las calles de Guayaquil. Correcto. Ahí estamos. Muy bien. Corrección, muy bien. Son 58, son del año 97. Y obvio, lo que estaba observando usted, esa mica es peligrosa igual. Sí, sí. Es peligroso poner una película porque está un vidrio roto. Algo impacto, algo. Y es un vidrio grande. Sí, sí. Y el corte es posible. Ahora, ¿alguien se apoya? También. Oye, ¿cómo te va? Rax, la mano, vuela el dedo, saca la mano. Dice, ¿y para qué se apoyó allí? No pueden movilizarse los transportes más aún de servicio público en esas condiciones porque, bueno, ponen en peligro cualquier tipo de accidente que los usuarios de estos vehículos. Pero está anunciado, ¿no? Está anunciado. Pero la pregunta es, ¿estos vehículos que salen de circulación porque ya cumplieron su vida útil van a ser repuestos o quedan nuevos vehículos? Claro, de reposición. De reposición. Vienen vehículos nuevos a cubrir este cupón. Hay un plan establecido por el control operativo y la planificación también que se hizo del transporte urbano para los corredores donde todas las operadoras tienen sus permisos en base también a un contrato que tienen de servicio. Va a haber reposición. Oigan, miren ustedes, me acaban de enviar un videíto. ¿De qué? Procesarlo me demora un año. A ver, a ver, a ver. Tranquilito, vea. ¿De qué es? Compare usted de los buses nuevos, los que están en Guayaquil. No, no, con los... Dale play. Con la pantalla, pues, dale play. Play, play. Solamente quiero. No, no. Ahí está. Ahí está. Vamos a comparar el tamaño del bus. Mire, el bus chiquito. Claro. Ahí está. De los buses modernos. Y el bus... Ese es el antiguo. Ese es el chiquito, pues. Es el chiquito. Mire, es el chiquito. Y mire el gigantesco al lado del chiquito. El moderno. Bueno, son algunas cosas... Ah, pinche canal. Sí. Bueno, ahí está el... Casi buceta. La autoridad de tránsito también dispuso la salida de Guayaquil de aquellos transportes pesados con capacidad para 5.5 toneladas. Eso está prohibido en Guayaquil. También, el no respetar el horario para el transporte pesado. Usted ve en las avenidas principales de Guayaquil unos camiones gigantescos de carga que poco y más no te dejan ni pasar porque ocupan toda la vía. Tienen un horario específico. No lo respetan. Y lo sabemos. Y hay que hacer cumplir esas disposiciones. Y ahora, ¿por qué no respetan eso? Porque precisamente las empresas dicen, no, yo no voy a poner un turno en la madrugada para recibir carga. Que el mismo que me abre el local, que me pone la comida, el que es el guardián, es el mismo que recoja y cargue también en la mañana. Entonces, le dicen, vénganse lo más temprano que no hay nadie. Nadie dice nada aquí en Guayaquil. Bueno. Mira, aquí, por ejemplo, nos escriben a los confiables acerca de ese tema de la transportación. Y dice, por favor, hay carros que aún tienen vida útil, pero que igual no cumplen con los requisitos como tener puertas de salida en la parte de atrás. Y si ustedes los ven por dentro, los asientos han sido modificados. Otra vez. Y están demasiado pegados. Y es puro sinvergüenza, dice esto. Lo que les mostraba ahorita Abraham en las imágenes, ese carro con problemas en el vidrio, era un carro que... Una puerta, la puerta trasera que debe estar habilitada. Así es, es un carro que se supone cumple, está todavía en el rango de la vida. Esa es la manera en que yo... No, vive y cerrada, señor. A ver, veamos qué cosas, qué más ha descubierto Abraham en este recorrido. La puerta abierta, Silvia, la segunda puerta. La segunda puerta iba abierta y el señor, bien, gracias. A veces se asustan cuando ven las cámaras, ¿no? Pero otras veces, no, no, no pasa nada. Y bueno, sí, salen en vivo, se los identifica, pero no pasa nada, tienen razón. Nuestro trabajo es informar. Ya la tarea de sancionar es de la autoridad de tránsito. Y hoy nos tocó tomarle el pulso a los buses que tienen más de 20 años. Pero resulta que algunos vehículos de los nuevos, simplemente porque el conductor decide o tiene dañada la puerta, no lo sé, viajan con las puertas abiertas. ¿Usted lo vio, Silvia? ¿Usted se dio cuenta? En vivo le tomó el pulso a Guayaquil. Silvia, adelante. Así es, así es, Abraham. Las imágenes lo dicen todo, ¿no? Oye, toman el pulso a los camiones grandes también. ¿Has visto camiones grandes? Camiones de 5.5 toneladas. Gustavo. ¿Ah? No. No los he visto. Ok, perfecto. Entonces, hasta el momento, por lo menos en esta avenida, se respeta. Sí, es que es centro, centro Guayaquil. Centro, centro. Esta parte, sí, es... No vemos con tanta facilidad ese tipo de vehículos que tú dices. En vías más grandes, vía Aule. ¿Dónde está parado ese carro rojo? Pregúntale. Pregúntale, Abraham. ¿Dónde está parado el carro rojo, por favor? El carro rojo. ¿Qué le pasa? Se quedó ahí en mediada. No, pues es que... Le bloqueó el busco. Pero, ¿por qué avanzó? Se está viendo el carro parado ahí. ¿Para qué avanza? Sí, sí. No, da también un letrero que está acá. Camina para atrás para que me lo puedas mostrar. Exacto. Muy bien. Gustavo, mira. Un regalito. Steven. ¿Quién pasó? Lea. No sé si se alcanza a distinguir. Estamos en contraluz ahí. Ahí está. ¿Qué dice ahí? No bloquear. No bloquear interfección. La multa. 375. 375. Múltelos, pues. Ya subió, pues, la multa. Claro, con el sueldo. 386 ahora. Es 386. Ah, también varió la multa. Claro, 3, claro. ¿Por qué es un sueldo básico? Porque es el básico. Subió 11 dólares el sueldo básico. 386. ¿Qué corregimos con marcador? Claro. No, deje que arreglen los que tienen que hacerlo. No se me lo que... No debería decir eso. Debería decir un salario básico y ya está. Un salario básico. Ya está. No, deje, cuando ves la cantidad te asustas mal. Cuando ves la cifra. 386. Y se incrementó. 386. No le importa. Igual al señor del carro rojo no le importó y al del bus tampoco le importó. No les importa que tengan el letrero de frente. Los multa y después se ponen bravísimos. Esto es un abuso. Que son los... Bueno, como dice Abraham, nosotros informamos, pero ¿dónde está la autoridad sancionadora? Sancionadora. Sancionadora. Oiga, Abraham, y aquí nuestros amigos... Se me tengo la traga hoy día. Oiga, nuestros amigos de Los Confiables que están escribiendo a arroba, al Twitter, arroba Los Confiables, nos están poniendo una cuestión similar a cómo se puede haber caído el de la... Ve, mira, cae para atrás. ¿Cómo pudo haber caído, dice el... O sea, mira... Pero ahí hay más espacio. Claro. Ah, sí, puede ser. Mira, ahí está. Si vean, o sea, si hay forma de que la persona caiga de espaldas, ¿no? En esa posición, en esa posición. Ahí está, mira, ahí está. Hasta toda la vela, pero oye, eso es un cañón. Por eso... Llamo de Alcantarilla, por ejemplo. Así sucede en los accidentes. Pero ahí hace el ejemplo nuestro televidente, no de cómo pudo haber caído. Así, justo el cuadrado en ese agujero. Es que es por donde... Bueno, ahí. Vamos a ver, en tal caso, qué dicen los rescatistas que lograron, yo diría, la proeza de salvarle la vida a ese señor. Sí, sí, sí. Mientras tanto, en otro lugar de Guayaquil... Se realizó un operativo para trisimotos. ¿Qué pasa con trisimotos? Oiga, sin casco, los conductores, sin placas, las trisimotos, sin numeración, parecen discotecas. Es decir, la misma historia de siempre. La misma historia de siempre. Estamos en 2018, se suponía que esto se tenía que terminar en el 2017. Alex Vargas nos tiene un informe. Y por eso creo que es la mano dura que va a venir ahora. Bueno, a ver, escuchemos a Alex. Gracias, buenos días. La gente ve con buenos ojos los operativos, al menos de la Policía Nacional con Autoridad de Tránsito Municipal. Aquí conversamos con la señora. ¿Cómo ve estos operativos? Me apito el robo, todos aquí, la droga, ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Roban y matan a las personas. Y la droga que no falla, cada momento. Ya, y que andan en moto, trisimotos, ¿qué es lo que pasa? Eso sí no tiene razón. Lo veo nomás que venden así a los niños, a los adultos, nomás que le venden ahí por el parque. Mire, ahí está, denuncia de droga en los parques aquí entre Bastión Popular, Bloque 1 y 2. ¿Qué ve usted, mi señora? Las trisimotos, oiga, aquí son demasiado y hay accidentes, hay muchos accidentes, hay pero demasiado accidentes, oiga, aquí. Yo vivo abajo, abajo, el otro día hubo un accidente ahí, pero son las trisimotos, porque hay demasiada, demasiada trisimotos. ¿Y usted no se embarca en las trisimotos? Yo, sí, de repente, pero sí, 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 ya, muchas gracias. Ok, mi señora, vamos a ver qué pasa. Como mencionábamos en los otros enlaces, precisamente, el coronel Alhama se encuentra aquí coordinando acciones con otros uniformados en la Policía Nacional. Para esta manera, ya se ha pasado la voz, otros conductores de trisimotos les dicen que no pasen por la principal y buscan rutas alternas. Y como vemos, en el otro extremo, hay un gran número de ciudadanos que no están de acuerdo a este operativo. Tras la orden de la Autoridad de Tránsito Municipal, es que si no tiene el casco, es citado, pero ya está verificando otros asuntos como respecto a la placa, es decir también si no están matriculados. Y otro asunto de que son menores de edad, y ahí está, ¿dónde pone la placa este ciudadano? Si quiere pasar algún chequeo, ojos de águila, no se puede verificar donde está colocada. Y vemos ahí, están gritando un sinnúmero de cosas estos ciudadanos tras el operativo y cuestionando la labor de los uniformados de la Autoridad de Tránsito Municipal, de la ATM, miren ustedes, este señor en vez de ponerse el casco se ha puesto un gorro por el frío y le gritan un sinnúmero de cosas, ¿por qué pasa? Miren, ahí está, ahí está parado. Cuestionan el trabajo de la Autoridad de Tránsito Municipal, le indica también que el otro conductor de la Tricimoto se está yendo al otro extremo, buscan otra ruta para evitar ser citados, y ahí están, varios uniformados, a ver si buscamos al Coronel Alhama para saber cuántos uniformados de la ATM están aquí para ver. Vamos a ver qué pasó, buenos días. ¿Qué pasó con su casco, amigo? No, es que recién salió, recién salió la primera vuelta. ¿Y qué pasa? ¿Y eso? Pero tiene que salir con el casco. Es que recién salió a poner gasolina, ¿no? ¿Y qué otro problema tiene usted? La placa. Retrovisor no quiere decir nada, mejor se refugia al otro lado de su vehículo liviano. Y aquí está, mire, ahí está el Coronel Alhama hablando con ellos en buenos términos, haciéndole ver de que tienen que cumplir con la ley y al menos, mire cómo sale el señor, sin casco también, mire, sin casco, dando este servicio de transportación aquí en el sector de Bastión Popular. ¿Qué recomendación le dice a su amigo? Que use el casco, nada más, le digo. ¿Este también tiene tricimoto? Sí. ¿Y por qué no la saca? Porque en tal operativo, por eso no la saco. ¿Ya? ¿Usted no quiere cumplir con la ley? ¿Por qué? Sí, sino que igual hay operativo, no puede sacar la moto ahorita. Pero si usted no tiene ningún problema, salga a trabajar. Pero igual, ya me he citado, alguna vez me han hecho las citaciones aquí. ¿Por qué lo han citado? Por el casco. ¿Por el casco? ¿Por qué no les gusta usar el casco? Porque va a ser mal el estorbo por los cachos, hermano. ¿Y a usted? A mí no. ¿Quién dice que no les gusta usar? No, sí, sino que a veces no, los niños no dan casco a veces. Uno mismo tiene que cargar casco. No, pero aquí la mayoría sí usa casco aquí. La mayoría sí usa casco. Desde el momento que estamos aquí en Noticiero 1 y así mismo los confiables a esta hora de la mañana, vemos que nadie quiere usar porque les molesta. Y se lo ponen de otra manera. Mire, hay manes que vienen del Bloque 10 a trabajar aquí, vienen a robar aquí. Y eso, y aquí a todos los perfeos ubican aquí esa movida. A todos los perfeos ubican aquí. ¿Y por qué no se unen al menos para mandar? Sí, la han cogido algunos, la han cogido algunos, pero ya, pues, la policía... ¿Cómo es que roban? ¿Es el ciudadano? La arranchan los teléfonos. ¿O se los meten por algún gallejón a los ciudadanos? Ahí sí, no sé, pues, a veces a mí me han cogido cuando andan trabajando, le han robado a los pasajeros, a esquina, a moto mismo. Y a veces le echan la culpa a uno ahí. Y, ya, ok. Mire, ve, ahí está mencionando el ciudadano que también utilizan este vehículo para robar y no dar el servicio de transportación. Pero, ciudadano, común y corriente, se sube, llévenme hasta la principal o hasta más adentro, hasta el otro bloque. Y miren ustedes, el conductor lo utiliza para otro fin, es decir, danle un marcelo. A ver, mi señora, ¿va a bajar? ¿Ah? No va a avanzar, no va a... ¿Está en un operativo? No, a PECA me voy. A PECA. Mi amigo, buenos días. ¿Y el casco? Ahí está el documento, pero no tiene casco. ¿Qué pasó? ¿Qué me puede decir, mi amigo? Buenos días. No sabía que había operativo. Pero hay o no hay operativo, tiene que tener el casco. Gracias. Ahí está. Vemos también. Pero ahorita no hay orden de retener el vehículo. Pero vamos al otro ciudadano también. ¿Qué pasó con el casco, mi amigo? ¿Qué pasó con el casco? Nadie. Mire, jovencito, no le pongo más de 16, 17 años el que va llevando y de una vez incolumnando la 13 moto aquí en este sector. Reiteramos, compañeros, amigos televidentes, confiables, buen operativo, buena acción por parte de la ATM con la Policía Nacional en Bastión Popular, la avenida principal. Noten ustedes los ciudadanos quienes se oponen a este trabajo. Ustedes tienen para comentar. Yo creo que uno de los mayores problemas, uno, uno nomás, de los tantos problemas, constituyen estos conductores, estos jovencitos, ¿no? Que se creen chistositos, que son irrespetuosos con la autoridad, que hacen caso omiso. Vemos ahí el general Alhama, les está hablando, les está aconsejando, les entra por aquí y les sale por acá. Dice, inclusive, mire, inclusive, dice que no saca su trisimoto porque está en el operativo. ¿Por qué? Porque ya lo habían sancionado. ¿Por qué? Por no llevar casco. ¿Y compró el casco? No, todavía. No, claro. Guardó la moto mientras está en el operativo. Él prefiere pagar otra multa. Claro, tú ves que eres cogotero y tú vacilas en el operativo. Que dice que no usa el casco porque le molestan los cachos. Ya. Al compañero. Pero eso, pero escúcheme, y las gafas, ¿cómo se peina con el copete? Claro. ¿Cómo vacila con las gafas si eres cogotero? ¿Cómo te pones el casco? Personas menores no podrían, no se quiera conducir porque no tienen la licencia. Mire, pero no se trata solamente de esto. Aquí yo le hubiera preguntado, a ver, ahí está el general Alhama. General Alhama, ¿cuál es el color? Escuchen. De esa ruta. De la ruta. Porque ahí veo rojas, azules, verdes. Veo azul con negro y blanco. Hasta las verdes hay azules, rojas. Se suponía. Se suponía que eso era. Se suponía que en todo este tiempo, durante el 2017, se reguló a las Tresimotos y que eso ya debería estar listo. Pero, ¿saben qué? Les han visto la cara, señores del ATM. Lamentablemente, lamentablemente es muy difícil decirles esto, pero si a ustedes les ven la cara, imagínense a la ciudadanía. No, y ahí viene el asunto, y ahí uno dice, ¿por qué razón no regular o mejor una manera diferente a los propietarios de vehículos de carros informales? A los llamados informales, a los taxis piratas. Para sacar del aire estas Tresimotos. Sáquen las Tresimotos, que no sirven para nada entonces. Son inseguras. No les hacen caso, andan en chancletas, en gorra, mal vestidos, porque les da la gana. No, y lo que la señora, el testimonio de la señora que dice que hay cualquier cantidad de accidentes con ese estricado. Miren ese, una roja, la otra es azul. ¿Cuál es? Todos los colores hemos visto. No, es que vamos a tener todo bien ordenadito. Es un desorden, es un caos. Va a representar el color. Eso va a ser un año que dijeron. No se ha logrado ordenarlo. Identificación de la cooperativa. Va a tener la foto del conductor en la parte frontal donde está el tablero de la Tresimotos. Retrovisores. Casi dicen aire acondicional. Se burlan de la autoridad, se burlan de la autoridad ellos. No, no se ha logrado ordenarlos. ¿Cuánto tiempo hay que esperarlos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hay que esperarlos? Casi un año el trabajo que han hecho. Yo creo que ya no, pues ya, ya, tú no eres burla de nadie. Y no proceder a la sanción y a retirar las unidades. Tres mil y pico de Montresimotos. Tres mil y pico. Eso es lo que hay. Eso es lo que censaron. Iban a hacer ocho colores para diferentes rutas. No. Aquí el ingeniero Fernando Amador nos explicaba acerca de la planificación que habían hecho. Pero ¿y? ¿Y ahora? Multa tras multa tras multa. Yo pregunto. ¿Van a pagar las multas? Un menor de edad. ¿Quién paga? ¿El dueño del artesimotos? No sé. Bueno, atención, cuando regresemos, vamos a ver los bomberos cómo trabajaron para rescatar a este ciudadano que se accidentó, se cayó, se lo tragó la alcantarilla, no se fijó que estaba esa alcantarilla sin rejilla y se fue para abajo. Y ya tenemos las imágenes del resultado ya de esta operación de rescate que les tomó a los miembros del cuerpo de bomberos cerca de media hora de estar ahí trabajando. a full, ¿no?, para tratar de sacar a este hombre que cayó aparatosamente, podríamos decirle, dentro de esta alcantarilla y quedó con los pies, la cabeza y los pies hacia arriba. Por favor, que me digan cómo es que cayó. Ya regresamos. Ya regresamos. Muchachos, un trago y a la tarima. Con esta novela vamos a cantar, con el mariachi ven a cantar, porque el mariachi va a enamorar los corazones. ¡Ey! ¡Ey! Aquí tienes una verruga, y otra, y otra más. Esas feas y molestas verrugas son como una plaga. Si te descuidas, aparecen por todas partes. Para eso está Sunny Skin. El más efectivo quita verrugas que elimina las feas verrugas sin dolor, rápido y de forma natural. El resultado, una piel suave y libre de verrugas. ¡Comprobado! Solo aplica Sunny Skin y las verrugas simplemente se secan y se caen de forma natural. Fácil, rápido y sin dolor. Ordenes Sunny Skin ahora mismo a un increíble módico precio en esta oferta exclusiva de televisión que no te puedes perder. Sunny Skin. Solo cuesta 29 dólares. Llámenos al 1-800-444-222. O si prefiere, visite nuestros locales. En Teventas Innovamos para transformar su vida. Desde Brasil, llega una gran historia que te enamorará. El punto más importante para que seas mi socio es tener visa de residencia en Brasil. La mejor solución sería que te casaras. ¿Quiere pagar un millón por casarse conmigo? Lo que comenzó como un negocio les hará sentir algo que jamás imaginaron. Una rosa con amor. Vea su estreno el martes 9 de enero a las 3 de la tarde por Canal 1. Empieza el 2018 con buen humor. ¿Verdad? ¿Acaso me dé cara mentiroso? Con el único personaje que te quitará el estrés en un 2x3. ¿La idea, papito? Pedro el Escamoso. ¿Cuándo comienza? Muy pronto por Canal 1. Estamos de regreso. El rescate, y esta es la persona que cayó dentro de la alcantarilla. Y que ya en esa foto se la ve que fue rescatada por los bomberos, los bomberos que acudieron de inmediato a trabajar en esta tarea, y bueno, lograron sacarlo de esta alcantarilla. Y ahora, ¿quién habrá puesto o habrá hecho la llamada de emergencia y se habrá dado cuenta que una persona cayó dentro de la alcantarilla? No puedes ni gritar. Y eso fue crucial para salvarle la vida. Claro, no puedes ni gritar. Porque si nadie se daba cuenta... Todo apretado ahí. ¡Audilio, audilio! Pero 8 de la mañana, yo creo que ya alguien se secuestra. Ya hay movimiento, hay movimiento. Yo lo que quisiera saber es cuáles son las lesiones, resultado de esta caída, porque sin duda la posición, quizás alguna frontera. Mira cómo quedó. Seguro que raspones, pero me gustaría saber el estado en que se encuentra esta ciudadana. ¿Cómo llegó a estar en esa posición? Ahí está. Y ya rescatada. De contextura normal. Normal, de contextura normal. Sí, normal. No, pero ahí tienen algunos golpes, por lo menos se le ve algún golpe en la cabeza, algo inflamado, pero no hay, no hay. Arriba de las cejas, ¿se ve? ¿Está partido o no? No alcanza a ver. Yo lo que alcanzo a ver es algo también que le están controlando, qué pasa en el abdomen, porque los golpes ahí pueden ser situaciones internas, contusiones, traumatismos. Pero, mira, ¿cómo ingresó a la alcantarilla? Por favor, es lo más, podríamos decir, inverosímil. Es sorprendente. Es de no creer que alguien de una estatura promedio, calculando el tamaño también de la camilla de rescate, que son las de emergencia, que tenemos una aquí también nosotros. No, es que es un niño pequeño, flaquito, que tú dices, comprendes. No, pues supera el metro sesenta, es un metro sesenta. Es un hombre alto. Claro, es un metro mínimo de estatura. En una alcantarilla. ¿Le traigo la camilla para ver más o menos el tamaño? No, pues si tiene que ser la toma abierta, pues, para poder ver. Tiene que ser la toma abierta y ahí le traigo la camilla y ahí... Ya, pues hagámoslo. A ver, vamos, hagamos el ejercicio. Vamos a ver. Haga la toma abierta, por favor, del rescate, para que vayamos con las condiciones, ¿no? Y todas las camillas son del mismo ambiente. Vamos a analizar. Eh, él... Vea. Él es tas con tas, dice por ahí. Sí, sí, sí. Taz con tas. Aquí está. Mire, talón y cabeza prácticamente ahí. Metro y medio... ¿Cuánto mía es tú, Gustavo? Porque es como de tu alto. No, ok, pero el señor está en un metro sesenta fácil. Claro, pero es más alto. Sí. Yo migo unos setenta. Ya, ahí está. Es más alto. Sí, es más alto. Mira. Ajá, correcto. Pero es alto. Es alto. O sea, la camilla mide dos metros, por lo menos. Uno setenta y ocho, uno ochenta, por ahí. Es alto, porque incluso los pies quedan afuera de él. Correcto, ahí está. Incluso los pies quedan como... Son medios estándar que tienen estas camillas. Es un hombre alto, se los nota que es un hombre bien alto. Gracias. Yo reconozco bien los hombros. Una de cal, una de arena. Tú la trajiste y yo la llevo. Es correcto. Es un hombre alto. Sí, sí. Ahora, la pregunta es... Sí, está. Silvia sabe la medida perfecta. Así es, reconozco muy bien, porque el 10 puestos es alto. Si es que acaso una alcantarilla tendrá de ancho ahí, medio metro, es mucho. Bueno, asompa también la flexibilidad. Bueno, lo bueno es que lo rescataron. Después del susto vino pues esta ayuda de los bomberos que con todo su conocimiento, las herramientas, querrán sacarlo de este agujero, ¿no? Pero no deja preocupar. Y ya se le brindará a los auxilios médicos necesarios. Ahora, ¿qué va a pasar con ese agujero? Porque ahora es más grande, pues. Ellos con el combo lo rompieron. Ah, sí, pues ellos no lo van a reparar. Ahora, ¿qué va a pasar con ese agujero? Porque sigue siendo un peligro para las personas que transitan por ese sector. ¿Quién va a volver a poner la regla, pero ojalá que no se la vuelvan a robar? Del ciudadano que se cayó al interior. Te cuenta. Yo digo. Claro, la emergencia... No, no, te digo que ¿quién corre con los gastos? Hospitalaria. ¿A quién se hace responsable? A nadie. No, pues aquí el sistema de salud es un poquito, pues Silvia. Tiene que llevarlo y atenderlo. Así sea un ciudadano inteligente. Mira, acá me envían otras imágenes, señor productor, por favor. Mira ustedes esta secuencia que voy a poner de este hombre que está ahí. Mira. Como que se tropieza y cae y va cayendo. Y se salva. Y mira, y cae. Y la misma posición, con piernas hacia arriba. Mira cómo cae. Algo así debe haberle pasado. Algo así debe haberle pasado. Se tropezó y cayó al vacío. Por eso son accidentes. Situaciones que no puedes explicarte y que... ¿Él es una alcantarilla? Sí, es una alcantarilla también. En otra alcantarilla. Aquí está la imagen. Nos envía el barcelonista Freddy Inicio Cuantito. Claro, esa es otra situación. Claro, es otra situación. No es precisamente... Ponga la secuencia de nuevo, por favor. Ponga la secuencia de nuevo. No se ejemplifica lo que podría haber ocurrido. Ah, es la alcantarilla destapada. Ahí está la alcantarilla destapada. ¿No? Este se parece que es una cámara de carro. Se tropieza. Esas cámaras que llevan los vehículos. No, ahí va. Ahí ya está. Tropieza con la vereda. Tropieza. Y el brazo. Mira. Se fue. Ahí está. Él intenta evitarlo, pero cae. Y mira, con los pies hacia arriba. Hacia arriba. Muy bien. Bueno, afortunadamente... Muchas gracias a nuestro amigo por enviarnos esta imagen. Se regresa de la calle, ¿no? Se nota que el tipo... Por el carro, tal vez. Ahí va a cruzar, lo tira adelante el carro y se regresa. Ahí, esa es una... Posible. Ahí hay mucho tránsito. El tipo se asusta, venía un camión y salía. Oye, ¿será que habrá estado con el celular quizás de pronto y no se...? Sabes que todo puede ser. Todo puede suceder. Todo puede ser. ¿Cuántos accidentes hay cuando a veces los chiquillos, las personas van distraídos con el teléfono, con el celular? Aquí hay dos nociones. Una es por distracción, una es por distracción y otra ya es por una caída que básicamente le ocurrió. ¿Qué pasa, Abraham, con este operativo? No es operativo, sino este recorrido. Un recorrido que usted hace, usted revisa cosas, ve el ojo de la ciudad. Hable. Bueno, estamos en el corredor número dos de Guayaquil, la calle Los Ríos. El sentido contrario es Esmeraldas. Y bueno, gran cantidad de los buses que saldrán de la ciudad esta semana usan esta ruta. Estamos hablando de aquellos vehículos que ya cumplieron los 20 años de vida útil. Esos carros están en una lista, que ya la tengo en mi poder, y algunos nombres de cooperativas de transporte ya las hemos leído. Son 52 buses que ya se les acabó el tiempo de estar en Guayaquil, matriculados en 1997. Estamos 2008, así que ya están pasados de fecha. ¿Qué es lo que va a hacer la Autoridad de Tránsito Municipal? Se cumplió las notificaciones. Hay una rueda de prensa para las 10 de la mañana con 30 minutos, en la cual, de manera oficial, se les va a decir, vamos a ver si puede decir, chao. Chao a todos los buses que tienen más de 20 años en Guayaquil. Algunos, de manera, no sé si decirlo, atrevida, tienen un letrerito, Gustavo, tú lo has de haber visto, donde dice, se vende la unidad y el puesto. No sé, por algunos que de pronto ya no se van a dedicar a la transportación, ¿no? Porque el puesto es el cupo que tienen dentro de la empresa de transporte para poder funcionar. Muchos de ellos van a renovar, comprarán un nuevo vehículo, entiendo que ya hicieron el procedimiento, habrán reunido, iniciaron el crédito, no lo sé. Lo cierto es que algunos ya han preferido abandonar y dicen los letreritos, se vende el bus con cupo. Ya eso es decisión de cada uno. Pero estamos hablando de vehículos que ya los ciudadanos reclamaban y pedían que sean retirados de las calles. En el censo, para poder subir el pasaje de 25 a 30 centavos, se los identificó, se los marcó y todos esos vehículos tienen que salir esta semana de circulación. ¿Qué es lo que piden los ciudadanos? Pues seguridad vial, responsabilidad de los conductores. En esta ocasión ya se está dando esa ordenanza, ese cumplimiento de la ley por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal. Los buses con más de 20 años se van de Guayaquil y ya no podrán circular. No, que me voy a la entrada de la 8, no. Guayaquil no tolera, no permite que buses con más de 20 años circulen en nuestra ciudad. Gustavo, confiables, vamos a seguirle tomando el pulso a Guayaquil. Hay vehículos nuevos que sí cumplen, que están en condiciones y que los ciudadanos se alegran de verlos. Porque efectivamente, esos son los buses que necesita la ciudad, vehículos en excelentes condiciones. Pero aquellos que usted los veía que ya se desarmaban, que tienen más de 20 años, esta semana dejarán las calles de la ciudad, Gustavo, confiables. En este caso no hay que tomarle solo el pulso a Guayaquil, hay que revisarle las extremidades. Hay que revisar por el dedo gordo y el pulgar. Porque la ordenanza se aplica en todas las calles de la ciudad, no para reubicarlo por otros sectores. Claro, por eso, ya van a dar, a la entrada de la 8. Acá nos decían eso justamente en los mensajes enviados por nuestros televidentes. Dicen, claro, y después esas unidades van a estar en Montesinaí, circulando con normalidad. ¿Qué? Montesinaí no es parte de Guayaquil. Ah, la regulación es para toda la ciudad. Que es hora de que no puede ser que todavía existan esas bucetas. Justamente conversábamos con Jorge Esper, porque él es usuario de la transportación pública. Y dice que generalmente no entra, que tiene que ir así, que es una incomodidad. No entra. En las antiguas, en los carros ya modernos, en los buses modernos, ya entra cómodamente. Los de puerta adelante y puerta atrás. Pero en esas bucetas, las antiguas, que ya deberían haber salido, pero hace rato, dice que todavía es incomodidad. Los asientos que van pegados unos con otros. Bueno, esto ya, eso tiene que acabar. Tiene que acabarse definitivamente. Por eso es que se sienta así o en el perro. Ay, no sea molestoso, pero el caso de Jorge es que es una persona alta, entonces todas las incomodidades. Pero para poder entrar en el perro. Alta y ancha. Porque las nuevas generaciones, oye, los chicos, ya 17, 18 años, son chicos ya altos, ¿no? Entonces todos los buses deberían... El espacio que hay entre asientos. Exactamente, debes el espacio. Pero ahí hay regulaciones. El que cumple la norma ahí, en punto. Nada, pero no. Ya está establecido. El problema es justamente con los vehículos que ya cumplieron su vida. El papel aguanta todo. El papel aguanta todo. ¿Por qué pasa cuando sales a la calle? Claro. Es que van a la revisión y les ponen... Ahí sacan una fila de asientos. Y después ya pasan a la revisión. Si son vivísimos y se las ingenian para todo. 20 años no es nada, decía Carlos Gardel. Bueno, que 20 años es todo. Aquí es todo. Chao y hasta aquí llegaron. No les da más chance. Ahora, es verdad. Ciudades enteras que necesitan unidades de tránsito. Hay otros lugares, otras localidades. Pero la ley es explícita. Transporte urbano 20 años. 20 años, chao. No significa que puedan ir a otra ciudad. Simplemente vaya a la chatarización o úselo para pasear a la familia en todos los fines de semana. Pero al familión. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Inconfiables. Hoy en Ya es Mediodía. Empezó el 2018 y con él llega la temporada playera. Y ya sabe cómo vestir a su hijo para los días de mar y arena. No se pierda nuestro desfile playero para niños. ¿Tiene muchos cólicos durante su menstruación? Puede que usted tenga ovarios poliquísticos. Hablaremos con la doctora Jessica Chang sobre el tema. ¿Quiere que su maquillaje le dure más? Aprenderemos cómo preparar la piel antes del maquillaje. Y se acerca el Día de Reyes. Y aprenderemos a preparar una deliciosa rosca de brigadeiros ideal para el Día de Reyes. Desde Brasil llega la historia de un joven empresario a punto de realizar el negocio de su vida. 10 millones de dólares, Claude. Pero para lograrlo deberá ser un pequeño sacrificio. Bueno, Claude, estuve estudiando tu caso y creo que la mejor solución sería que te casaras. ¿Quieres agua? ¿Te estás ahogando? Sin imaginar que a veces el amor aparece en el lugar que uno menos imagina. Estoy incómodo, estoy sin camisa. Ingeniero, por fin logré quitar la mecha de labia. ¡Bien! Una rosa con amor vea su estreno el martes 9 de enero a las 3 de la tarde por Canal 1. Empieza el 2018 con buen humor. ¿Verdad? ¿Acaso me dé cara mentiroso? Con el único personaje que te quitará el estrés en un 2x3. ¿La idea, papito? Pedro el Escamoso. ¿Cuándo comienza? Muy pronto, por Canal 1. ¿Qué tal? Y nos encontramos al suroeste de Guayaquil, exactamente en la 15 y Domingo Sabio, en el sector de La Chala, donde lamentablemente alrededor de las 7 de la mañana, un hombre de alrededor de 58 años decidió quitarse la vida. Según vecinos, manifiestan que él sufría de una muy grave enfermedad, razón por la cual tomó esta fatídica decisión. Además, manifiestan que era un hombre tranquilo en el sector y que no se metía con nadie. Y aparentemente le detectaron un cáncer y eso fue lo que determinó, estaba sufriendo los dolores. ¿Quién se dio cuenta del fallecimiento? El sobrino, el sobrino que lo cuidaba, le pegaba su vuelta. Una persona acomedida, más que todo acomedido. No había quejas de él. Los vecinos del barrio se encuentran consternados. Además, manifiestan que aunque tenía tres hijos, el hombre vivía solo en su casa. Una lamentable noticia, eso es lo que se puede informar hasta el momento. Seguimos con ustedes en estudio, tienen más. Buen día. Fin de año, se suma una serie de presiones, depresiones, situaciones emocionales no resueltas, la familia, la soledad. Porque las asocian siempre con diciembre. Lamentablemente de datos estadísticos asocian con diciembre. No, y aumentan en febrero porque ya pasan diciembre y los agobia, enero los va reduciendo y febrero aumenta el número. Es importante el apoyo de la familia. Con esta noticia que ha generado sorpresa, ha llamado la atención este ciudadano que iba caminando por este sector sin percatarse que había una alcantarilla que estaba sin la rejilla y se terminó al interior de este gran agujero. En una posición realmente que llama la atención, nos hemos preguntado todo el programa que no comprendíamos de qué posición, cómo se fue la caída. Solamente en estos circos cuando se meten adentro de una maleta y en las películas cuando hay esos escapistas raros. La verdad es que parece que no tuvieran esqueleto válido porque si no, puro cartílago. Bueno, inmediatamente se llamó a las instituciones de socorro, bomberos, fueron con sus herramientas, su conocimiento, rompieron el pavimento, hasta que lograron, pues, liberarlo, ¿no?, de este hueco profundo. Todavía no tenemos información sobre las lesiones que habrá sufrido. De seguro, alguno que otro raspón, ¿no?, y quién sabe si alguna fractura. Pero lo que sé es que fue liberado, fue liberado después de media hora de trabajo. La imagen la tiene por ahí, señor productor. Ponga la imagen del antes y del después, del antes y del después, de cómo está. Ahí está, ese es el antes o cuando él fue encontrado en esa posición, allí en esta alcantarilla. Y ya después, ponga la imagen del después, cuando ya fue rescatado por las brigadas del cuerpo de bomberos de Guayaquil. Bueno, la gente de Inmaconza se pronuncia y tendrá que exigir, primero, que se revise cuántas alcantarillas están en esta condición. Para tener un registro, ¿no? Así es. Y esta de aquí, que la reparen. Que la reparen y la pongan totalmente reconstruida. De cemento, háganla de cemento nomás. La tapa. Claro, pues. Es que ahí es el tema, se acumula la basura y es peor, es peor, se tapa. Pero que tenga alguna orgolla, algo que la puedas levantar igual. Es increíble. Nosotros, con este tema del reciclaje, es una situación difícil. Yo entiendo, hay aproximadamente 15 mil familias que se dedican al negocio del reciclaje durante la casi noche y madrugada de todos los días. Pero ahí viene el problema. De ahí salen quienes se llevan los fierros, las alcantarillas y el cobro. Mira lo que provocan, y mira lo que provocan. Mira, la rejilla no estaba en su lugar, quedó eso, un hueco y se fue cayéndose. Hay que repararla. Ahora, usted en su barrio ha hecho la denuncia. Bueno, envíenos, arroba noticiero1, arroba los confiables. Una fotito, manda. La ubicación, si es posible, foto, ubicación, para saber dónde. Aquí me llegaron algunas, ya después de la pausa comercial, les tenemos más aquí en Los Confiables. Ya llegaron algunas. Empieza el 2018 con buen humor. ¿De verdad? ¿Acaso me dé cara mentiroso? Con el único personaje que te quitará el estrés en un dos por tres. La idea, papito. Pedro el Escamoso. ¿Cuándo comienza? Muy pronto, por Canal 1. Desde Brasil, llega la historia de un joven empresario a punto de realizar el negocio de su vida. Diez millones de dólares, Claude. Pero para lograrlo, deberá ser un pequeño sacrificio. Bueno, Claude, estuve estudiando tu caso y creo que la mejor solución sería que te casaras. ¿Quieres agua? ¿Te estás ahogando? Sin imaginar que a veces el amor aparece en el lugar que uno menos imagina. Estoy incómodo, estoy sin camisa. Ingeniero, por fin logré quitar la mecha de labia. Una rosa con amor. Vea su estreno el martes 9 de enero a las 3 de la tarde por Canal 1. Voy a repartir mi corazón. ¡Ay, mi corazón! ¡Mas, mi amor no tiene problema! ¡Mas, mi amor no tiene problema! ¿Han querido hablar sobre el tema? Hace pocos minutos la policía estuvo en el sector viendo todo lo que pasó y recabando cada detalle. Moradores del barrio, como escucharon anteriormente, manifestaron que él era un hombre tranquilo, que no se metía con nadie y que además era buen vecino. Lamentablemente desayunaron esta noticia. Compañeros y amigos televidentes, así como ustedes lo escuchan, es todo lo que se puede informar hasta el momento. Continuamos con ustedes en estudio. Buenos días. Gracias a Estefi por esa información. Bueno, y ahora vamos a hacer una pausa para mostrarles y damos la bienvenida a Paulita acá con nosotros. Este producto maravilloso. Ahora sí se nos viene la temporada, las vacaciones. Se acabaron las fiestas de la Comilona y hay que bajar de peso. Muchos estamos con cargo de conciencia, preocupados porque hemos subido unas libritas ahora en este mes de diciembre o simplemente inicio de enero y queremos bajar de peso. Meta de fin de año. ¿Cómo lo logramos? Exacto. Meta de inicio de año. Inicio de año, bajar de peso. Inicio de año, la primera meta es bajar de peso. ¿Cómo lo logramos con este aliado perfecto que se llama Fatache? ¿Qué es Fatache? Es una fibra 100% natural, amigas en casa, que no le va a causar ningún efecto contraproducente en su salud, que no le va a causar ningún tipo en sus nervios, no va a pasar nada de eso porque es totalmente natural. Y lo que va a hacer es encapsular, atrapar la grasa, envolverla y eliminarla a través del tránsito intestinal, o sea, a través de las evacuaciones. Va a permitir que ya no tenga tanto deseo ni esa ansiedad por comer, sino que la fibra natural le va a ayudar a que coma en menos cantidad. Esa sensación de satisfecho, entonces tienes menos hambre. Te va a dar mucho menos apetito, pues no, y sobre todo que las grasas que vas a consumir las vas a eliminar a través del tránsito intestinal sin ningún tipo de efecto. Un producto aprobado por la FDA, eso hay que recalcarlo porque la FDA es una de las instituciones más serias con respecto al tema de los alimentos y bebidas, y FATACHE es un producto aprobado por la FDA, no es cualquier tipo de producto, así que realmente se lo podemos recomendar totalmente. ¿Cómo lo tomas? Acá tenemos justamente, mi querida, nuestro vasito de agua con aceite, pues no, que es nuestro estómago virtual, que hacemos, pues no, y acá hemos sacado para efecto de demostración la fibra natural de FATACHE, la revolvemos con el agua y el aceite, y ustedes se van a dar cuenta cómo FATACHE, la fibra natural, atrapa la grasa, la encapsula, la envuelve, y esa grasa una vez envuelta, encapsulada, es eliminada a través del tránsito intestinal, a través de sus diferentes evacuaciones, sin accidentes, sin tener que salir corriendo, sino que en el momento exacto usted va a poder ir al baño. Ahora, ¿cómo la tomas? ¿Cómo la tomas? Te tomas dos cápsulas 30 minutos antes de la comida, esas comidas fuertes, esas comidas que sabes que están con grasa, 30 minutos antes, tus dos cápsulas de FATACHE, pero hay que darles la promoción, Gaby, porque iniciamos el año para que usted pueda bajar de peso con una excelente promoción, usted compra su frasco de FATACHE de 90 cápsulas y va a tener también su gel FATACHE, que es el que ve aquí, el gel frío, que le va a ayudar a quemar, justamente a reducir medidas, y el complemento ideal y espectacular que a mí me encanta, Gaby, agárrenme ahí, que es nuestra cinturilla Hot Bell con Neotex, que justamente tiene el material del Neotex por dentro, que te va a permitir con el calor del cuerpo sudar, sudar, sudar y eliminar esos rollitos de tu vida, rollitos del abdomen, rollitos de la espalda, abdomen alto, abdomen bajo, FATACHE, más el gel FATACHE, más la Hot Bell, mira, olvídese de la grasita, olvídese de los rollitos de ese abdomen, porque va a ser regia. Así es, listo para la temporada de playa. Aproveche esa promoción, bueno, ahí están los números. Muchas gracias. Paulita, seguimos con ustedes. Steven. Muy bien, ya sabe, Paulita, FATACHEando, dice. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que han escrito al Twitter de arroba los confiables. Miren ustedes, Giovanni Álvarez nos dice, por favor, díganme, ¿quién se hace responsable de la falta de alcantarillas? ¿Qué autoridad? Ya que si cobran impuestos deben pagar indemnizaciones por los daños causados a los ciudadanos que se lastiman al caer en el interior. Completamente de acuerdo con usted. O sea, de eso me refería a usted hace un momento. Pero hay que denunciarlo. Eso es lo que yo me refería. Hagamos una cosa, es muy importante, ustedes hacen el periodismo ciudadano, envían la foto a la ubicación y a lo mejor rápidamente, hoy mismo, con su apoyo, quienes están en Guayaquil, nos dicen cuántas alcantarillas, por lo menos en el Noticiero 1, hemos logrado anunciar y le decimos al municipio. Municipio, ahí está el dato. Aquí está, mire, Jaime Aguirre. Jaime Aguirre, alcantarillas sin tapa, hay porcientos en Guayaquil y nada hace el municipio. Usted me dice porcientos, me dice diez. Frente al Molde del Sol es esto, mire, harto tránsito peatonal. Frente al Molde del Sol, ya, ¿qué más quieren? Vamos a anotarlas y ahí les vamos a solicitar por ubicación a todos los operadores de las cámaras de la Corporación Seguridad Ciudadana, bueno, vamos a ver qué está pasando. Vamos a monitorear de dónde se están llevando, ¿no? Porque son principales, el Molde del Sol, son una vía de intersección de la Avenida Las Américas, de la Guantan Camarengo y hasta la Francisco Orellana. Y con tráfico vehicular y peatonal también. Todos los mensajes de ustedes, si nos dan ubicación y la información... Mire, mire, esto en el malecón del estero salado, en la parte del camino del estero salado, esto que es para peatones y ciclistas, en el Parque Lineal. Mire usted ese daño que se ha presentado. ¡Uh! Eso está destruido. Eso es cuando ya ceden las estructuras por el sedimento que hay en el estero. Como un hundimiento. No, no me lo talaron bien. Ok, bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Sí, hasta aquí llegamos. Gracias por su sintonía, por ponernos en el primer lugar de su preferencia, amigos televidentes. Buen miércoles para todos.